Dejen contarles esto que tiene que ver también con las relaciones, porque hay banderas rojas en las relaciones como estas, y hay banderas verdes, ¿no? Porque también hay cosas... Y ahí están las banderas beige. ¿Y ahora esto qué? Estas comunican... O sea, lo que dicen son puntos medios y rarezas en una persona. Aunque no están ni en lo positivo, ni en lo negativo, sino en lo neutral. O sea, una bandera beige es algo que te describe. Sí. A mí me parece que ya queremos etiquetar todo. O sea, es como buscar características peculiares que se encuentran en otra persona que pueden ser discutidas y llegan a molestar o ser incómodas, pero también puede ser... O sea, yo rompo es como una bandera beige. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Porque puede hacer sentir incómodo al otro molestado. Pero también puede ser como... A mí me gusta mucho dar masaje. Pero a lo mejor a ti no. Esa para mí es verde. Pero depende, porque a lo mejor hay gente que todo el tiempo quiere estar tocando y a ti no te gusta que te estén tocando todo el tiempo. Entonces es como... Puede ser una cualidad para quien le guste, pero puede ser una bandera beige como de... Esa sería beige, digamos. Es una cualidad que te describe, pero podría molestarle. Ajá. Entonces, si a la larga no nos está acomodando, la podemos discutir. O sea, sí. ¿A qué equipo le vas? Bueno, a menos que sea la América y si ya es bandera roja. No, ahí pierdes. O sea... Por favor. Sí, no. Entonces el chiste es que usted decida si bandera roja, bandera verde o bandera beige. Y en otros temas... Es que aprendamos también a aceptar a la gente con todas sus banderas. Y que si no es lo que nos gusta, no estemos. Exactamente. Te acepto, pero no es con lo que yo me siento feliz. Sabes cuáles son como tus no negociables y si no entras ahí... Y no hay click. No, no pasa. No, no pasa.